Esperamos que tengas la amabilidad de que nos des tu confianza. Tú me conoces, tú sabes quién soy y tú sabes que vengo de la clase obrera. Soy nato de progreso y soy conocido. Yo estoy en el perfil de la honradez. No hay ninguna persona en el pueblo que me enseñara con Santiago y que diga que tú eres un bandido. Tú te has robado al pueblo conmigo. Yo tengo el perfil. Todo el mundo me conoce. Yo comencé en los trailers y terminé mi carrera de conductor en autobuses de Oriente de Adiós. Ese es un deseje para el pueblo. Para que sepan de dónde vengo y sé las necesidades del pueblo. Sé tus necesidades. Yo les he perecido y les sigo pereciendo. Confíen en nosotros.